Y el día de hoy amanecimos con el dólar por arriba de los 20 pesos en algunas instituciones bancarias. El peso siguió perdiendo terreno frente al dólar, al grado que en algunas instituciones bancarias el dólar llegó a venderse por arriba de los 20 pesos, hasta 20 pesos con 9 centavos. La volatilidad del peso se debió a que los inversionistas esperan el anuncio de política monetaria que se dará a conocer esta semana por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y claro, pues también la incertidumbre ante el panorama electoral en el vecino país. Aquí le muestro en pantalla en algunas instituciones bancarias cómo se vendía el dólar de los Estados Unidos el día de hoy. Pues sí, efectivamente en algunos casos no llegó a venderse por arriba de los 20 pesos. El Banco de México, el dólar interbancario a 48 horas ofrecía el dólar a la venta en 19 pesos con 24 centavos. Y hay algunas otras instituciones, ahí estamos viendo, Banorte, Banamex, BBVA, Bancomer, HSBC, donde ya hacia el cierre el dólar de los Estados Unidos se acercaba más a los 19 que a los 20 pesos. Pero al menos una de estas instituciones, Bancomer, veíamos esta mañana que el dólar llegó a cotizarse a 20 pesos con 9 centavos esta mañana. Ahí veíamos hace un momento la cotización y Banamex, bueno, 19 pesos con 95 centavos. Ahí estamos viendo las cotizaciones que se dieron en las últimas horas del día de hoy. Bueno, también con este tema del dólar, el dólar que llegó a superar los 20 pesos, como le digo, pues mira, surgieron muchos memes. Este fue uno de los que más se estuvo viendo en las redes sociales. Entonces, nuevo billete de un dólar, sí, es nuestro billete, el de 20 pesos, que exactamente en algunos casos podría considerarse que ya es un dólar de los Estados Unidos el equivalente.